¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado Es tu corazón Tony Avila, DJ Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, ser tu eterno enamorado De tu corazón De tu corazón